Eh, no sé. Porque me dejó hacer una y pico. ¿Qué dice? ¿Que luego la ha dado? Es que no lo sé, no sé lo que ha pasado luego con ellos. Y no se puede quitar esto. Es que le ha dado listas muebles. En lugar de... Es que la otra que ya no la tiene. Porque ya me la quería dar... Porque no tenía... ¡Coco! ¡Esta es tierra! Bueno, bueno, si no te guardas muebles. Ah, cuando se quemó. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué cojón? ¿No te cierra? ¿No te cierra? No, no. No, no te voy a dar. ¿Pero qué pasa ahí, Coco? No te cierra. Venga, vamos a ver. Aquí. ¡Oh, oh! ¡Ciérralo! ¡Pero qué malo! ¡Ciérrate! ¡Cierra, Coco! ¡Cierra! ¡Cierra, hombre! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, Coco! Vamos a hacer para que se cierre a ver. ¿Ponemos eso aquí? No, no se puede hacer aún. ¡Coco! ¡Coco! ¡No se cierra, Coco! ¡Como! ¡Coco! 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 Gracias por ver el video.